José Ramón me apoyó muchísimo. Yo cuando me fui a estudiar a Inglaterra... Ah, sé que te fuiste dos años. Yo fui dos años becado a estudiar a Inglaterra y yo pensé que me iban a pedir la renuncia, que era lo normal en un trabajo. Pero tú querías ir a estudiar a Inglaterra. Sí. ¿Por qué a Inglaterra y qué estudiaste? Primero, yo siempre tuve en la cabeza hacer una maestría. Hice mi licenciatura y luego yo siempre dije... En mi casa han estudiado mucho, entonces yo sabía que estudiar una maestría era algo que yo tenía que hacer. Y me gané una beca del gobierno británico. Para irme a estudiar a Liverpool, Inglaterra, Industrias del Fútbol, Fútbol Industries. ¿Ves? Aquí hay personas que estudiaron. Aquí tenemos puro güey que no cabrón ni la secundaria. Aquí hasta con robots están jugando. De hecho, Basurto estudió taquería. Aquí somos así. Pues sí, hay de todo, hay de todo. Yo también tengo una carrera de educación turística en la Nahuac. Ah, sí, sí. Hasta ahí me quedé. No, pero está bien. Entonces yo me consigo una beca, me gano una beca y pues eran de esas becas no rechazables. Pues me estaban pagando todo. ¿Cómo querías? Y para irme a estudiar a Liverpool, Inglaterra, Fútbol. Y aparte algo que a ti te gustaba. Padrísimo. Entonces José Raúl me dice, no, no vas a renunciar, te voy a ayudar. Y me dio una segunda beca. Pues estuvo padre. Saliste y ganó. Y luego me hizo corresponsal. Un año antes de irnos al Mundial de Alemania, me dijo, quédate allá. 2005, 2006. 2005, 2006 fui corresponsal de Azteca en Alemania, viviendo en Alemania, pues estuvo toda madre.